La guitarra es como la mujer Si a la guitarra le toca las cuerdas me vibrará el diapasón Si a la guitarra le toca las piernas me vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas me vibrará el diapasón Si a la guitarra le toca las cuerdas me vibrará el diapasón La guitarra tiene figura, también tiene cadera Y la mujer tiene cintura, muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura, también tiene cadera Y la mujer tiene cintura, muchas cosas más buenas Tócale la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas Tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto La guitarra y una mujer A la guitarra le toca un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto La guitarra y una mujer A la guitarra la toca un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas a la guitarra Tócale, tócale las piernas a la mujer Tócale, tócale las piernas a la guitarra Tócale, tócale las piernas a la mujer Tócale, tócale las piernas a la mujer Tócale, tócale las piernas ¡Hala! Vámonos con los rancheritos para que sigan bailando